El hecho de que participen distintos actores y sectores de la comunidad no solamente en el diseño sino en la ejecución de las políticas públicas es muy importante y entonces lo que hacemos es tratar de que los fondos que son fondos de la cultura sean fondos afectados. Tigre además tiene la particularidad de tener el Fondo de las Artes hoy tenemos 280 talleres en los barrios que le enseñan a la gente desde música, pintura, alfarería hasta teatro pero además nos permite fondear por ejemplo la presencia de obras de teatro en los teatros de Tigre nos permite además el desarrollo de actividades como son los recitales, al aire libre, gratuitos para la gente un poco la idea es tratar de que se combinen las políticas que el sector público y el sector privado puedan diseñar, ejecutar políticas, rendir cuenta de los fondos administrar de manera transparente la plata que en definitiva aspiramos a que vuelva permanentemente en desarrollo de actividades culturales para la gente. Otro acierto más de Tigre con respecto a la cultura y siempre con proyectos me encanta el Tigre porque avanza mucho la gente que vive en Tigre debe sentirse muy orgulloso de todo lo que está sucediendo porque la cultura lleva la educación y es lo que nos está faltando desde hace mucho tiempo No puedo dejar de asombrarme de cómo está esto, cómo está el municipio, lo conozco desde hace muchísimos años yo me crié acá, me parece que la tarea que ha emprendido este gobierno ha sido realmente muy importante Es la posibilidad que nos brinda el Intendente, a nosotros que somos los actores de la cultura que tenemos esta responsabilidad y al pueblo de Tigre en el sentido de tener una herramienta un instrumento moderno para poder enfrentar el futuro Desarrollar un taller en el cual vos le enseñes a alguien a pintar y que después pueda pintar un cuadro y verse realizado es la posibilidad de que un sueño se haga realidad a partir del arte Bueno, la posibilidad de imaginar un paseo, un camino, una obra y después verla realizada obviamente también tiene mucho de la sensación de realización, de satisfacción personal Así que el hecho de poder asociar un trabajo como es la política cultural a los sueños y a las expectativas de una comunidad como es la de Tigre, para nosotros una satisfacción